Hay cosas que Yo no comprendo Lugares hay Donde oiré Pero eso sé Y es verdad Que mi Dios es real Porque lo siento En mi ser Mi Dios es real Real en mi ser Él me ha alabado Con su sangre cargación Su dulce amor Es para mí Mi Dios es real Porque lo siento En mi ser No 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 Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carne así Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Mi Dios es real, real en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Su dulce amor es para mí Mi Dios es real porque lo siento en mi ser Él me ha alabado con su sangre carmesí Él me ha alabado con su sangre carmesí Él me ha alabado con su sangre carmesí